Acabamos de acabar el Brawl Pass gratis Le damos estas puntas a Shell ¿Mejora? ¿Mejora? ¡Sí! La puedo mejorar al máximo Mirad, mirad, mirad La mejora, la pongo al máximo Al máximo Ya está, fue de nuevo Y ahora, caja grande de vista Pero no, nunca Pues a 10 Y ahora, caja grande de vista